¡Suscríbete al canal! ¡Qué emoción! Juan de por Juan de Ahí está Hola cacer, hola Marcos Buena noche Marcos Bueno, todavía son las 5 Nunca Nunca tú Tú nunca entras Siempre te escribes y me respondes cuando estoy en mi cama Nunca tú Baja de bolujo, ven al directo No te muteo No te muteo, te silencio entonces Muy tarde Ya cuando cortas el directo me escribe Andres Buena noche Andres Andres es el único mod Andres, has visto lo que tengo ahí Encima del... Aquí mira Se escucha infinito Sí, sí, ya lo mute Jejeje Jejeje Para desmutearte Para desmutearte Hola Ya cortaste baila Ahí está Ahora 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 Tengo la iris ¿Está metiendo la iris? ¿Por qué está mi skin en la miniatura? No Nuestro skin Es la skin de Juan de Jejeje ¿Qué pusimos? Eh... La fiesta Fiesta maestral Estoy jugando pues Ok, ok Y de aquí a la noche voy a jugar dibujitos Jejeje Dibujitos Sí ¿Has visto cuando jugamos dibujitos? ¿Qué? ¿Has visto ese juego de dibujar? Tienen que adivinar Ese es Ese es Ese es Ah, ¿cómo se llama? Sí, es el Juandi Es el Juandi Es el mismo Juandi Okidoki Elena Bueno, no sé Elena, usa el banano Ah, no, no eres miembra Jejeje Miembra Jejeje Miembra Miembra No soy otaku No uso No uso Lo de los autos, pero uso No soy ni otaku ni Miembra No uso No uso Jejeje Ay, me gusta esa canción Me gusta esa canción Ah, no puedo salir Me gusta esa canción Me gusta esa canción Ese salió en el En el trailer cuando lo licuaron al banano De la temporada 10K ¿En serio? Esa canción Sí, sí ¿Dónde están los autos? Vamos a bailar un rato Vamos a bailar un rato Primero voy a buscar una moto Y con la moto Tienes que ver Todas las motos Tienes que ver Tienes que ver Tienes que ver Tienes que ver Y con todas las motos ¿Dónde estás, pandil? Indicando la nota Ven, 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 por acá, por acá Vista, broder Obsesionado con el banano ¿No? ¿Por qué lo dices, Elena? No, no te entiendo Ah, no te entiendo, Elena Vale, ven, 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 ven Vale, ven, ven Ah, acá está la de los 8 Es gorro, eh, de julio Sí, 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 sí Pero bueno, ven,oooo No sé si se ha caído todo un poquito más No sé si se ha saltado Hay un mutuido, crack No, vamos Chavales Ay, voy a ir chugando con todo No sé si en esa canción se queda Ah, de la llama De la campana llama No hay nada, no, no hay nada más gente Mira, 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 mira Mira, mira, es todo el foo Wow, vuelto de rápido Creo que te roben la moto ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces pescando? Pero qué buena onda, güey Hey, recógeme, recógeme Recógeme y vamos a jugar fútbol Un puto le pego Un puto le pego Susponí de también Salí a su huevo Oh, vamos Saliste volando, crack No sé qué está pasando Ahí está ¿Dónde está el de fútbol? ¿Para acá, no? ¿O dónde? Sí, 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 por ahí, por ahí Pero ahora lo marco Ahí lo marqué Ahí en el azul No sé si sigue Naibot Si pones Ja Naibot también se ríe como Elena Dale, dale Tú eres allá, tú eres allá Vamos, vamos, antes de que venga gente Ya, tú eres acá, tú eres acá, espérate Ya, espérate, espérate Ya, tres, dos, uno, ya Te pinté todo No, no No, la moto Es mi sacar la moto Ya No, 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 no No, no, no Ahí está, ahí está Vamos, 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 se la quité ¿Dónde está? No, no, no Ah, me mareo Ah, qué malo Vámonos Vamos No, mira, qué chueco Ahí, ahí Vamos Ay, ahí, espérate, espérate No No, 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 no 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 ¡No! ¿Qué? ¿Dos? ¿Por qué? ¿Voy ganando? ¿No llegamos a empate? ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Vámonos! ¿Qué? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No! ¡Como fue ayer! ¡Está menos de un centímetro! ¡Bruza! ¡Voy ganando! ¡Ah no! ¡Tú vas ganando! ¿Por qué? ¿Qué? ¡Sí, sí! ¡A mí también! ¡No! ¿Tres? ¿En serio? A ver... Yo saco... ¡Eh, eh, 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 espérate! Bueno... ¡No! ¡Aww! ¡No! 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 ¡Nada! ¡Nada! ¡Era imposible que te lo pierdas! ¿Te imaginas que de repente la pelota salía volando? ¡No! ¡No! ¡Nada! ¡Uby! ¡ あá bajar con de встретos! ¡Ah! ¡Kker! ¡No! ¡No! ¡Y, yo estaba! ¡Y, yo estaba! ¡¿Uf! ¡¿Uf! ¡Uf! ¡¿Uf! No me muevo, no me muevo, estoy muy... Eh, estoy muy leído Yo también No sé, pero... Gol Nooo Jajaja Desapareció Chao Como que chao Chao y te vas sin perder mi pelota Jajaja 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 Ando muy leído esta cosa Ey Espérate Esa canción me gusta No, esa canción no me gusta A mí me gusta la del El ¿Dónde está? Va a aparecer, va a aparecer Oye, vi Ay, yo no la vi Nooo Y no aprovecha Jajaja No aprovecha Jajaja Jajaja Ya fue, ya fue Ya fue, ya fue Vamos a ver la moto Hay que jugar tu voz, hay que jugar tu voz Mira, lo meto con mi culito Mira, mira Mira, 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 mira Jajaja Jajaja No, no No, no No, no No No, no No, no Jajaja Jajaja No voy a ver Qué terrible Ah, por acá, eso Jajaja Por acá, por acá Ven, ven, ven Quítamela, quítamela Quítamela, quítamela Jajaja Por acá, por acá Ven, ven, ven Ven Eh, qué pasó, qué pasó Qué hiciste Esto se ve Al lado, 200 de fin Nooo No, ya fue, ya fue Vamos a jugar, vamos a jugar Vamos a jugar otra cosa Ya me salí, ya me salí Ya me salí, ya me salí No, yo me salí No, es bueno a fallar No, me salí, ya me salí Ah Boaz Ah Loves Gracias por ver el video. 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 ¿Comento? 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 ¿Qué es eso? Mok ¿Eso lo haces tú? Si Ah, ok Eres Mok Ah, Mok A la 200 de ping GG A ver, me faltan como 10 de vuestros secuestros No, 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 no ¿Tú? ¿Tú? ¿Él con su cuerpo? Sí, sí. ¿Dónde está? No, yo me caí. Estaba arriba. Me metí aquí. Es el que está ahí afuera. No, ¿qué pasa? ¡Tú, qué pasa! ¡No, no, no! ¡No, no! No lo remakes al otro Debe de la tarde Ahí está Ah, un piso más arriba está Ah, se muere, se muere, se muere No, 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 no Ah, ah, sí, me asustó, estaba Deadpool aquí Estaba Deadpool No, mataron a su cosa, ¿qué onda? Yo iba a ir a por Deadpool De repente puso una pared, viene y cae y cae entre 3 y 4 Ahí trajo andidos juntos En el chat ¿Quién es? ¿Es la grieta, no? Ah Tiene una pang, hermano Tiene una pang Tiene una pang Tiene una pang Tiene una pang ¡Mira este! ¡Mira este! ¡Mira este! Estaba haciendo el baile del saludo y se lo murió el pico. Y entonces, si, me estaba cargando el pico y el pico estaba ahí volando. Hay yate, ¿no? Acaba. ¡Tírate, bro! ¡Tú, tú, 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 tú. Ay, cabrón, vienen como siete, seis. Bueno, bueno, bueno. Me vestí, me vestí, me vestí. No sé por qué se me bulea tanto cuando me he visto. Por qué me disparas si estoy vestido del que tú, que haces tan... tan... ¡Es imposible, cabrón! ¿Cómo me van a disparar los secuaces? Sí, estoy bien. Me, me, me mató, o sea, me dispararon secuaces y no estoy igual vestido que yo. Viste y ven a curarme, por fin. No, pero qué onda, qué onda con él. Bueno, ¿qué onda? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué onda, man? No, 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 no. ¡Qué Ah, estoy hablando de Andrés. Andrés, te invito, únete, únete home squad. Te invito, te invito. ¿Qué hora hay allá en Perú? Aquí son la... 5 y media ¿Qué hora? 5 y media 5 y media Son las 5 y media Que jugar un squad Andrés Si son las 5 y media De la tarde Falta uno Me voy a las 6 y media Yo Falta uno A ver No, esta no esta Mirisos Arena Este no se quien es ¿Quién es este? ¿Qué? No tiene nada Termin ¿Qué? Es Katizy Super Pro Pedrito de donde es? Él es de Brasil también creo Algo con una Squawk Una squawk Una squawk Una squawk Una squawk Hola Adela ¿Qué? Mirame el pecho Wtf 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 Pero búscalo en Pedrito Otra pedrito Pedrito Hola ¿Qué pasa? ay dios me asustaste jugamos una squack juan direct que pasa que? porque dos juan diegos porque si nos llamamos en serio no el es mi fan oye juan diego diseñador grafico dime me hablas? hacemos juntos un pack gfx como asi? osea no sabes que un pack gfx no dale listo wey no me interesa este baile es este baile es lo mejor porque te gusta tanto la banana wey osea que pego a ti no te gusta? quien es dual gamers dale listo mister juan diego pero falta uno mister diseñador de termi no es que somos tan buenos que nos vamos a ganar squad los tres me falta uno y se van y se van jaja jaja No está, baila, baila, haz tu baile, haz tu baile No, ese no No lo tengo Es exclusivo Joder, ¿estás viendo la de la mochila? No 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 sé no dijo o sea no dijo el día creo que solo por jugarlo y ya te lo daban el día yo creo que mañana es como un regalo que te lo dan bueno, te ponetes ¿qué pasó? ¿me voy a enterrar? ¿qué? ¿qué te pon Fuj? ¿de qué más? ¿cabemente? ¿cabemos el Pilar? ¿qué más? Ya volvió a la normalidad del ping, si no ya corto F, corto directo Yo mejor voy al faro, hermano, y después voy allá ¿Me haces que vaya para allá? Si tú no tienes la casa y yo el faro Pero en el faro creo que hay más Malupe Loope, Lude, más Lude Con D, Lude Ah, bueno, acá hay dos cofres Ah, no, me va estúpido, me va estúpido el juego A ver si caigan las cosas, que caigan, que caigan, que caigan No, 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 no Esto me gusta, esto me gusta, esto me gusta Ya ven cosas, ala, 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 ala Pensé que era un cofre Acá hay una copeta que es azul LOL En un corredor, a ver Eso, eso sí me interesa ¿Dónde está? No, no encontré fuera con su lado ¿Dónde está? Aquí hay una corredora, si quieres Lo leí yo, por si acaso ¿Dónde está el otro cofre? ¿Acá? ¿Dónde está el otro cofre? ¿Dónde está el otro cofre? ¿Dónde está el otro cofre? No está el otro cofre Ongligo Hola Ve a la ventana del segundo piso, donde pusiste una escalera Bueno, no importa Allá voy, allá voy No, era para tirarte mi escudo A ver si entra por la ventana Pero no hay ventana, güey ¿Qué ventana? ¡Aca! ¿Qué ventana hay? ¿Qué ventana de táctica? La táctica Ok Oye, cae tu cofre ¿Vamos al tiburón? ¿Cómo? Ah, al tiburón A ver, te voy a coger la... La táctica Uy, me dio... Cuando rompí todo eso, me dio... No, no, mira Me dio... Me dio... Una 16 verde Dos escopetas táctica azul llenas de la de a ti Subfusil y 10 venda Subfusil verde Y yo tengo... Tres gratadas Vamos directo a un pavodo, a ver si ya la oyeron A la bóvoda Vamos a la bóvoda A la bóvoda No, no sé, pero presente que acabamos de morir Pero espérate, espérate, no te vayas Todavía no vayas, todavía no vayas Ya te escondite, Jete, bro ¿Por qué? ¿Por qué no puedo ir? ¿Por qué te vas a ir solo? ¿Dónde es el ancofe arriba? Oye, si me meto acá, salgo en donde... Ah, no Aparezco adentro de la bóveda, eh Te imaginas Te voy a dar re bulliado Sí, porque esto justo es de la bóveda Cansar es de la bóveda, te manda acá De la bóvoda ¿Dónde estás? No, te dije que esperes No, no, no Le estaba apuntando a Sky Y me mató Vamos, vamos Sí se puede, sí se puede No, no, no 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 No, más justo le está disparando Ay, no No, no No, no Tengo miedo Tengo miedo Sí, vamos rápido Tengo miedo Sí, vamos rápido Porque se van a ir en la cosa esa Pero, pero, que hay un cruz Oye, ¿dónde estás? ¿Estoy solo por acá? Espérame, espérame, espérame ¡Ah, la tormenta! ¿Dónde? ¡Acá, acá, acá! ¡Aca, acá, acá, ven! Me maté la tormenta ¿Dónde está el enemigo? ¿Ya nos murió? Lo maté y me mató la tormenta Me dejó un toque Abramos la huevuda, rápido La huevuda, justo Estoy abriendo, estoy abriendo No, 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 no Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Tómate los escudos Tómate ese escudo Y nos largamos ¡Apura! ¡Apura! ¡No, después te curas, después te curas! Ah, bueno, ya ibas a morir Pero, tómate el escudo Los dos escudos y el esto Yo tengo granadas No, no, no vimos el drop No, no vimos el drop Ya lo abro, ya lo abro Un scar, te llevo el scar ¿Tienes scar morada? Eh, sí, sí, sí Ya las vejo, entonces Eh, esto ¿Es el escudo? No, no, no Ok ¡Apura! ¡Hala! ¡No, sí, no, sí, no! ¡Sí, sí, 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 sí! Trae la, trae la, trae la La, la, la llevo ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, yo no tenía! ¡No, no, 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 no! ¡Me había olvidado! ¡Esperate, espérate! ¡Tengo aquí, tengo aquí! Tranquila, tranquila, tranquila ¡No, no, no, no! Siento que me olvidé algo Pero bueno Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Ale, tu eté Pero coge la Scar, ¿para qué me distrae la Scar? Vámonos, vámonos, vámonos Era porque no me gusta la silenciada Ah No, pensaba que no la habías agarrado ¿Me podés curar en la lancha? No No, no se puede Voy a esperar No, está lejísimo Vámonos ¿Bajas? No, 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 sigue, sigue Oh, no, no ¿Tienes para pescar? Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue ¿Tienes botiquín o no? Tengo uno, para mí No, no Vamos con el río Por ahí, por ahí Buscamos para pescar Yo te aviso cuando para Un poco mal Tú cúrate Iメí Baja Tú tienes el gancho ¿Por qué no te vas a enganchar? Espérate, espérate Uf Cinco Cuatro, estoy al mismo Tres, dos, uno ¡No, no! ¡No! Un segundo Me voy a enganchar Vete Tenía una escarborada No, no puedo subir, man Dale Vete, vete ¿Por qué no puedo bailar muerto? No, la tengo acá al frente de la zona, bueno No, voy a ir al chat No, encima de la otra zona No Páfra, páfra No, es en el chat, creo No, abro No Estoy malísimo para las montañas Con esto Vale Fuck ¿Qué tal? Sí ¿Qué hay acá? Por favor, que no haya nada No, sí En serio No, lo más chistoso Lo más chistoso es que tengo Lo máximo de escudos Que no tengo vida No tengo vida Oh, escucho Creo que escuché una puerta abrir No, está Al fin Ya estoy más seguro No, no No, man Solo me va a caer No, no Qué bonito Voy a la cosa Aquí es como Donde sale El agua Esa rara Ahí me toca mucho ¿No? ¿No? Jejeje ¿Dónde está la cosa? Ahí te va ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, creo que era para allá Por acá era ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oh, no Ya está en zona ¿Dónde voy? Era demasiado difícil Pero ahí Porque Si yo Si no te esperaba a ti Tú ¿Juan Diego? Me he morido Me estoy poniendo nervioso, ¿eh? Estoy editando un vídeo Que quiero subirlo mañana Pero este paso no, ¿eh? Claro, estoy editando desde el móvil Pero no, no, no No hay manera, ¿eh? Uno va mal la calidad Otro mal recordado O sin turno así que Así que te paso los clips Si los haces tú Jejeje Venga, va Voy a tu casa Y lo hacemos ¿Cuál era la dirección? Venga, va Casi me duermo y todo Ahora es en la tienda ¿Qué? ¿Juan Diego? ¿Cómo me lo lleva? ¿Juan Diego? Hola ¿Juan Diego no es de Europa, no? Efe Bueno, luego Antes de irme a dormir Y ver ese rodito Y si no Que le folle De verdad, ¿eh? Pues como Le especial un año Pero eso se vio bien Al final ¿Te acuerdas, no? ¿Eh? ¿He quedado en mi cuenta? No No te lo puedo decir Creo que sea sorpresa ¿Dónde? Uno me ha notificado, ¿eh? ¿Dónde? ¿Dónde? No te dicen No te están disparados No te están disparados Estoy agregado, ¿eh? O sea, te tengo miedo Juan Diego, te tengo miedo Es verdad, a ver un evento ahora ¿De qué? ¿Deforme? En fiesta magistral, el modo juego de ese Ah, ¿qué hora? No sé, machete empieza directo media hora antes de la tienda Pero va a ser en la noche O sea, hoy Antes de la tienda, creo, no sé Hoy, o sea Estoy hasta sábado Yo estoy sábado, sí Me quería curar Me quería curar ¿Cuándo eres? Yo soy venezolana ¿Yisus? Sí, ya le dije ¿Y vives en? Chile Y habla como argentino ¿Como Yisus? ¿Qué pero Yisus vive? O sea, eres venezolano Vives en Argentina Y hablas como chileno No, no, al revés Es venezolano, vive en Chile Y habla como argentino Yisus es venezolano Y habla como español Tengo muchos desafíos Sí, pero, o sea, son Son largos Porque tienes que abrir 10 cofres 15 cofres 30 cofres Ya por eso 40 cofres Por eso todavía no Hacemos 90 cofres Pero, ¿hacemos en refriado? Hombre, ahí es más fácil, ¿no? ¿Quién es el líder? Ahí no Pero puso square Bueno Dale Warpes Hola, Warpes Warpes es mod What the fuck? What the fuck, quítaselo Es peruano No, Warpes Era el único que se pasaba Cuando No tenía ni Ni de la boom Ni de ni boom Termi, soy nuevo Sub ¿De Twitch? YouTube Ah, entonces no Entonces no eres especial No eres especial Dos chicas me tocaron hoy, ¿eh? Sí, sí, sí Pero me cayó mejor La que tocó en squad La de squad Era más loca Sí, porque la otra Era boomer Era más seria Como tú Era más seria Muy boomer como tú Creo que ni la agregue A la que me tocó en duo Esto para un vídeo Que al igual Luego no tiene Ni mil visitas ¿Sabes? ¿Cuál? Como el especial Un año No llego ni a mil Ah, es cierto Miau ¿Qué pasa? Pero bueno ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Félix? ¿Es tuyo? ¿Y el gato? Sí ¿Qué? Ven Nunca lo había oído Sí, es que Cuando recién viene Grita ¿Te gusta mi outfit? A ver Es negro Es negro Alguien te pusiste ayer, ¿no? A ver, no tengo que registrar cofres Registrar cofres de función En albercas Yo en ciudad convención Me faltan once ¡Hala! Pero ahí vamos a morir Voy al albercas Yo voy a pescar entonces Porque en plata En platano Pero yo no sé dónde ir ¿Dónde hay para pescar ahí? Yo no tengo por qué hacer desafío Tú andas a matar Tú andas a matar ¿Por? A Juan Di le faltan cincuenta pavos Para que se pueda comprar el pase ¿Y si se lo regalo? Y después te lo devuelve Regálaselo Si te lo regalo ¿Qué me da, Juan Di? No sé Su amor No sé Si me pasa Bueno, si se lo regalo En un momento Le van a dar mil quinientos pavos, ¿no? Claro Sí No, mil doscientos Porque Bueno, claro Porque ya tienes gratis No, tendría como Dos mil cincuenta No ¿Qué? ¿Cuánto? Tendría No, claro ¿Tendrías más que Marcos? No, tendría más Porque No se va a gastar él Pues ¿Entiendes? Tú le regalas el pase Ah, pero tendría que devolverlo Y él te lo regala el otro pase Ah, no No, no Yo el pase me lo compro No, sí No se puede regalar Solamente con plata Se puede regalar Ya Yo algún día Tengo que regalar un pase Porque quiero tener La caja de regalo Del cofre Ahí, sí No, es cierto Yo lo tengo ¿Tú lo tienes? Sí Porque se lo ha regalado Ninguno Por eso Yo quiero Tiene los 300 Tiene los 300 Del pase gratis Y los 600 Del iris Y le falta 50 Tiene calculado ya Le falta 50 Lo de Fortnite Era para que se compre el pack del pescado Claro, que le daban 1000 Pero no sé Creo que ya no está ¿O sí? No No sé Tiempo Se fue ya Hola Hola Me matan ¿Por qué me escucho doble? Me cago en su suegra Bueno Bueno estamos En la agencia En la agencia tengo que matar Es que voy a 20, 20 ping Es que a veces en plantarnos Registrar cofre Sencillo de comercio ¿Dónde estás? ¿Ya te mataron? Sí Pero voy a volver a ir a la puerta Yo tengo que abrir 30 cofre Sencillo de comercio Joder Estos son los desafíos más aburridos Y más largos Porque haces uno Y te sale otra fase Te sale fase Porque ya Debo hacer la zona Y aquí para ir a matar Sin paso No, pero en agencia En agencia hay para bajar El año 1500 Sí, sí Por eso Si no me hubiera salido Bueno Porque no puedo Poner más Carra Lo único malo Que no tengo De luz Sala que me piste Ah, voy aquí Es que voy a dar A ver ¿Quién viene? Ah, ese amigo No me va a dar Apenas cae Hijo A las 900 De ping No puedo, no puedo Si yo estoy Si yo estoy A 800 Imagínate Terme Si, si Es que no Le va A 3000 De ping Yo aunque sea Ya tengo arma Y en agencia Tengo desafío Así que Muy bien Yo si recargo Es para el otro pase Ya, con esto Con esto es suficiente Siento que necesito Si o si Este pase No sé Pero como dice Porque me gustó mucho Este Es como Muy yo No sé si me entiendo ¿Todas las skins Te gustan? Sí Todas, todas, todas ¿Hasta el banano? Todas Sí Hasta el banano ¿Hasta el banano? El banano con traje Ni siquiera pudiera poner un top Porque me gustan todos A ver, mira Si yo Lo regalo Esto lo regalo Pero de nuevo Tendría que recargar Para comprármelo El pase El otro Porque tu número Podrías Regalar Porque solamente Se puede regalar Con plata Y ya no con pavos ¿Dónde se podría regalar Con pavos? ¿Qué cosa? El pase La regalan con pavos O sea Si yo tenía 900 pavos Te lo podía Regalar Pero ahora ya no se puede Solamente Tengo que Solamente con plata Con 900 Con 9 dólares ¿Entiendes? ¿Eh? ¿No me entiendes? Antes En la temporada 10 Creo Se podía Regalar El pase Por ejemplo Si yo tenía 900 pavos Te lo podía regalar Con 900 pavos Pero ahora ya no se puede Ahora solamente Para regalar Tengo que Recargar O sea Con dólares No con pavos Oh Son un licuaje ¿Escuchaste? Me escuché Me dice Me dice así ¿De qué? Aquí lo escucho ¿De qué? Aquí lo escucho A ver ¿De qué? Aquí lo escucho Con 500 pavos Aquí están ¿De qué? ¿De qué? Ahora me faltan ¿Cómo? ¿Cómo? Es verdad Que Eh Hola Señor Sonic Hola Desde hace mucho ¿Desde cuándo? Eso desde hace mucho Dice Pero dime O te cambiaste el nombre No sé Que no me acuerdo Haberte visto Tengo que matar En la agencia Solo eso Te invito Mira, mira Ahí va uno Pero por qué Están los dos A miligramos Ay, el Siempre me construye Siempre me quedo Debajo No 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 Es verdad Que si verificas tu cuenta Me te da un paro ¿Cómo? Es verdad Que si verificas tu cuenta Con la cosa esa De 2FA O algo así Te da un paro A las personas que juegan En celular Les están dando pavos No sé Le dan mil pavos A las personas que juegan En celular ¿Sí? Por el evento Creo que ese De Travis Scott Que no les dejaron Enchar Y se lo recompensaron Con mil pavos Ojalá Si no Con eso Con eso Solo me compraba El pase Con esos Pavitos Igual me da rabia Porque también quiero Verificar mi cuenta Pero tampoco me deja O sea Nada me deja Nada puedo ¿Por qué no te deja? O sea Me hice error desconocido Me hice Hemos encontrado Tu cuenta Pero después me hice Error desconocido ¿Pero cómo la verificas? ¿Qué haces? ¿Cómo que te hago? ¿Qué haces para verificarla? Primero Tengo que Tengo que Iniciar sesión ¿No? Porque no tengo Una sesión De pick teams Ah Por eso seguramente Y Cuando Intento iniciar sesión Y No Error desconocido Error desconocido Ah, no, no puedo ocultar el vídeo.